Por otra parte, dirigentes del PRD en Tlaxcala hacen un llamado a los diputados federales panistas para que expliquen a la ciudadanía sobre la aprobación de la ley de ingresos de la federación que contempla aumentos del IVA y del ISR, entre otros. Así lo expresó el dirigente del Sol Azteca en la entidad Luis Roberto Macías Laila. En este sentido, los PRDistas aseguraron que buscarán tener acercamiento con los representantes populares para que presenten sus argumentos, ya que la mayoría de los tlaxcaltecas están inconformes con la aprobación que hicieran los grupos mayoritarios al interior de la Cámara Baja. Al tiempo destacó que con este tipo de acciones lo único que logran es aumentar el disgusto de la ciudadanía, ya que pacta en lo oscurito, sin tomar en cuenta el sentido de la clase media, que son los que realmente pagan impuestos. Ahí tiene usted esta información de Roberto Cetina, por supuesto, para Puntual TV.